de la esfera social, cultural e histórica a algunos de los desastres que luego nos han ocurrido en siglos posteriores. El ser humano, nos dice Dico, como parte central de su teoría, no puede penetrar del todo en aquello que el ser humano no ha creado. Por lo tanto, el ser humano no puede comprender del todo los fenómenos naturales, sino que sólo puede aproximarse. En contra de esa enorme tendencia racionalista que enaltecía las matemáticas, la física, en general el acercamiento racionalista a los fenómenos, Dico nos dice, las ciencias naturales producen sólo un conocimiento probabilístico, no uno seguro. Aquí ven ustedes una explicación muy interesante sobre los límites del racionalismo. O sea, para Dico, justamente, la matematización y cuantificación de la esfera social y cultural sería una desgracia si los que manejan la interpretación, si es lo que manejan el gobierno, podrían utilizar estos instrumentos para manipular más efectivamente a los seres humanos. Las ciencias naturales, nos dice él, son evidentemente importantes. Sería absurdo el negar la importancia creciente de las ciencias naturales y de su aplicación en la realidad que es la tecnología. Pero él nos dice, las ciencias sociales también tienen su extraordinaria habilidad y vigencia. Porque nosotros, los seres humanos, podemos conocer mejor lo que hemos creado. Este es el argumento principal que a ustedes les puede aparecer, muy elemental, pero que es la base, en realidad, de la hermenéutica moderna y también de notables tendencias racionalistas. Por ejemplo, Max Weber utilizó, al comienzo del siglo XX, precisamente esta separación entre comprender ciencias sociales y explicar ciencias naturales como la base del entendimiento actual de lo que es el trabajo científico. El argumento de Vico es muy simple. Nosotros no hemos creado la naturaleza y sus sistemas. Nosotros, por lo tanto, sólo nos podemos acercar, podemos tener un conocimiento aproximativo de física, química, biología, etc. En cambio, nosotros creamos cada día sistemas sociales. Por lo tanto, los podemos comprender mejor reconstruyéndolos en nuestra psique, en nuestra conciencia. Como nosotros hemos creado la historia, los fenómenos sociológicos, políticos, históricos y culturales, nosotros podemos adentrarnos en ellos mediante un esfuerzo hermenéutico. O sea, podemos reconstruir en nuestro cerebro que es lo que pretendían, por ejemplo, otras culturas, otras civilizaciones, al crear sistemas sociales de gobierno, de instituciones, etc. Es evidentemente un esfuerzo arduo, eso reconoce Vico. Pero como son productos, todos los sociales, históricos, culturales, etc. Son productos creados por seres humanos, y los seres humanos provienen, como dice, el título de una naturaleza común de todas las naciones, entonces nosotros podemos comprender, mediante esfuerzo hermenéutico, interpretativo, por qué unas culturas se han creado tales religiones, tales funciones sociales, políticas, y tales curiosidades antropológicas y culturales. Según Vico, entender, comprender un proceso histórico requiere de un impulso intuitivo, un impulso identificatorio, este esfuerzo empático, él ha creado esa palabra que antes no existía, empático, empatía. Un esfuerzo empático, o sea, el tratar de conocer lo otro, porque el otro puede ser comprendido mediante métodos empíricos, relevamiento de datos, y también mediante interpretaciones. Esas interpretaciones, admite Vico, no tienen la precisión de las ciencias naturales, pero nos dice Vico, la precisión no es todo en el conocimiento. En el conocimiento lo importante no es la exactitud matemática, al conocer, describir un objeto, sino el uso que hacemos de este objeto y el sentido que nosotros le brindamos al fenómeno. Nosotros brindamos un sentido a los fenómenos, por ejemplo, culturales, históricos, etc., que sin nuestra interpretación no tendrían ningún sentido, es decir, ninguna razón de ser. Este esfuerzo empático e intuitivo, el bien se defiende de posibles reproches, nos dice que tiene una certidumbre comparable a la ganada por métodos matemáticos físicos. Es, nos dice textualmente, que tiene un procedimiento tan respetable y tan seguro como el de las ciencias naturales y exactas, aunque no represente una actitud de conseguir una certeza absoluta. Y aquí viene lo que vamos a ver en los siguientes autores, la necesidad en la vida social, no de la exactitud matemática, sino de la utilización pragmática de lo que conocemos. Entonces, estimado público, lo que importa, según este autor italiano, no es una absoluta certidumbre que pueda ser descrita con total precisión en términos matemáticos, sino lo que importa es cómo reconstruimos y sobre todo cómo utilizamos los fenómenos de la vida social, histórica, etc. para nuestros fines propios. Según Vico, el método cartesiano de la duda sistemática no es aplicable a fenómenos que dependen del contexto de la comunicación intersubjetiva, del barco lingüístico, de testimonios históricos acertados por ciertos, como ciertos por una comunidad, y de un sentido común que una sociedad se otorga a sí misma. O sea, lo importante es la posible utilización pragmática que nosotros hacemos de fenómenos sociales, institucionales, históricos, etc. El ser humano, nos dice Vico, produce la historia en contraposición a los fenómenos naturales creados por Dios. Y él dice la real comprensión de esos fenómenos naturales siempre es más problemática porque no podemos nunca ir al fondo de por qué la naturaleza ha creado tal planta, tal formación geológica o cualquier fenómeno natural. En cambio, reitero y cierro este mini capítulo, en cambio nosotros podemos comprender, porque los seres humanos son prácticamente iguales en todas las culturas, podemos comprender, eso sí, haciendo ese esfuerzo interpretativo, esfuerzo hermenéutico, podemos comprender las religiones, las manías, las metas sociales de todas las sociedades, porque todas han sido creadas por el mismo ser humano y los seres humanos comparten, nos dice Vico, una misma estructura psíquica y mental. Y por eso, obviamente haciendo un gran esfuerzo, podemos conocer los dioses africanos, las manías de pueblos asiáticos y todo lo que estudian las ciencias sociales. Pero hay otro motivo más, pero, a ver, por favor. ¿En qué contexto precisamente nace esta idea de Vico? ¿Qué eventos situaciones han llevado a problematizar esto y a desarrollarse en el 1600? Vico fue un filósofo italiano del sud de Italia, nació, creció y murió en Nápoles, la capital del reino de Nápoles y Sicilia, que entonces y hasta el siglo XIX fue posesión española. Lamento decir que el relativo atraso hasta hoy del sud de Italia tiene que ver con esos largos ciclos desde el XV hasta el XIX en que el reino de Nápoles y Sicilia estuvo en manos de la corona española. Vico sin salir nunca era un hombre muy, muy pobre y tenía una modesta, modesta cátedra de retórica. Vico sin abandonar nunca en Nápoles es un caso similar a Immanuel Kant quien nunca salió de Nápoles en una pequeña excursión nunca abandonó que un experto. Aquí tenemos el caso de alguien que todo su conocimiento lo adquiere a través de libros y papeles. Él nunca pudo viajar, nunca pudo visitar ni la cercana isla de Sicilia. Y él haciendo como persona pobre persona que tenía realmente que luchar para sobrevivir en un medio muy adverso él comprendió y siendo todavía un buen católico practicante él comprendió que hay que mejorar nuestra interpretación de la historia la interpretación de él que le ha decidido. Él comprendió por ejemplo simplemente por comparar datos que el reino de Nápoles no se desarrollaba como el resto de Europa y eso lo llevó a creer dos cosas simultáneamente. Los seres humanos son todos iguales, los napolitanos son tan inteligentes o tan tontos como los franceses que en ese momento eran las cúspides de la cultura pero al mismo tiempo él se dio cuenta que los seres humanos no pueden penetrar del todo en fenómenos naturales. Él se dio cuenta por ejemplo que las meditaciones cartesianas que es lo que más criticó que las meditaciones cartesianas sirven evidentemente con el principio de la duda sistemática para conocer mejor la realidad de las ciencias naturales y exactas pero él se dio cuenta que para comprender por qué hay atraso en Nápoles no servía el método cartesiano sino que había que interpretar es decir buscar un sentido. En la primera sesión de este módulo hemos visto algunas posibles definiciones de los conceptos básicos como interpretación hermenéutica exégesis y él justamente apoyado en esa idea de la exégesis de la interpretación como la búsqueda de un sentido él se dio cuenta que esa es la labor de la interpretación y la búsqueda del sentido por qué Nápoles era trazado no se podía hacer sola y exclusivamente dudando dudando además de un medio natural que no tenía nada de especial en términos estrictamente naturales el sud de Italia está rico tan pobre como el norte no había ninguna diferencia había que introducir una interpretación propia es decir darle un sentido a lo que él observaba además él notó para contestar su pregunta que nosotros los seres humanos compartimos además de la función de la duda sistemática de ese esfuerzo válido en las ciencias físico-naturales él se dio cuenta que los seres humanos necesitamos toda una enorme batería una gran cantidad de conocimientos en otros campos y que eso no puede ser ganado por la duda por ejemplo a chicos jóvenes como ustedes les va a gustar este argumento tenemos que construir una relación erótica una relación amorosa que sea realmente satisfactoria y eso no se puede construir solo por la duda sino que hay que darle sentido a la relación hay que interpretar la relación y por y ahí dice el método cartesiano simplemente no sirve el método cartesiano es muy bueno para la física la química etc pero según Vico es la opinión de Vico según Vico eso no sirve para las relaciones interhumanas para ellas había simplemente que acudir a las viejas tácticas y técnicas de la interpretación ahora la interpretación de Vico es una interpretación que está de gran moda porque él inventó la frase que luego se ha convertido en sentido común de los postmodernistas él dijo cada periodo histórico está a igual distancia con respecto a Dios a Dios es decir que cada época posee una dignidad propia equivalente a cualquier otro tiempo histórico y si esto se aplica a la historia lo mismo se aplica a las culturas él nos dice cada cultura está a igual distancia de Dios no hay culturas inferiores o superiores sino solamente distintas entre sí como ven aquí un elemento central de las teorías relativistas y postmodernistas actuales que se creen extraordinariamente originales han sido ya formuladas pensadas a fines del siglo XVII y comienzos del XVIII ahora este rico estimado público nos dice también lo siguiente hay algo que se puede derivar derivar de los principios cartesianos para las ciencias sociales y ese principio derivable de las ciencias para las ciencias sociales del cartesianismo nos lleva a un enfoque universalista y armonicista Vico dice estos enfoques armonicistas subordinan todo esfuerzo de pensamiento a una sola meta a una sola concepción de verdad y de justicia y por lo tanto esa concepción puede ser totalitaria doctor muy buenas tardes disculpe que le interrumpa si no se quita y habla seguramente con a ver que hay que hacer hay que firmar si le llamó el doctor por no 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 está perfecto gracias listo gracias Bueno, entonces, estimado público, el peligro de aplicar el racionalismo cartesiano a las ciencias históricas y sociales, según Vico, reside en que se trata de construir una sociedad igual en todo el mundo, es decir, con una armonía preestablecida y por lo menos con una armonía final. Y Vico nos dice, eso es imposible, los seres humanos somos iguales en capacidades cognitivas, pero somos distintos en lo que queremos alcanzar. Por lo tanto, si aplicamos el racionalismo cartesiano a las ciencias históricas y sociales, a lo que vamos a llegar es a tratar de armonizar, igualar, universalizar una sola solución. Y esa idea de una sola solución para todas las sociedades mundiales, esa idea rechaza a este señor Vico totalmente. Esto significa que cada etapa elabora sus propias formas sociales con su valor intrínseco, que no puede ser por comparaciones mecanicistas, no puede ser puesto en inferioridad si se lo compara, por ejemplo, que es lo que él critica siempre, con la sociedad más desarrollada de su época, que era la francesa. Esto es algo similar, estimado público, a lo que hoy vemos en los países del tercer mundo. Aquí, con mucha razón, no les gusta ese tipo de comparaciones, porque esas comparaciones, por ejemplo, con el estadio que se ha alcanzado en el tratamiento de la mujer, o de las instituciones públicas, o de la investigación científica, por ejemplo, con los países escandinavos, resulta siempre un registro de carencias, de faltas para las sociedades del tercer mundo. Y obviamente, a nadie le gusta un registro de carencias como resultado de la propia identidad. Entonces, Biko nos dice, las sociedades son todas iguales, simplemente están probando sistemas diferentes, están probando posibilidades diferentes que no pueden ser calificadas y menos calificadas negativamente a priori, es decir, sin ver el resultado final de esos experimentos sociales. Cada etapa nos dice, elabora sus propios conceptos de justicia y de libertad, que son dependientes, al menos parcialmente, del imaginario colectivo de la época. Estos ideales no son mejores o peores que de las otras culturas, o de tiempos anteriores o posteriores, sino simplemente son diferentes, son distintas. En cuanto a creaciones humanas, todos los modelos culturales pueden ser reconstruidos por los investigadores, esto es algo muy positivo, que pertenecen a otros ámbitos civilizatorios, ya que estos modelos no poseen la impenetrabilidad de la naturaleza. Él nos dice, en el fondo, los fenómenos biológicos, los fenómenos físicos, etc., son impenetrables porque en última instancia el ser humano no los ha creado, y no saben para qué sirve o para qué fue creado el universo. Nosotros no podemos saber para qué o por qué fue creado el universo, pero podemos dar sentido a nuestra historia, podemos dar sentido a nuestra época, al modesto periodo en que nos ha tocado vivir. Y esta idea de que no podemos comprender el sentido último del universo o de la historia humana, pero sí podemos dar un sentido parcial a nuestra época, a nuestros esfuerzos, es exactamente la idea de estos pensadores posteriores como Karl Lübit y Karl Popper, o sea, más o menos contemporáneos nuestros, para que vean ustedes que alguien, en el cambio del siglo XVII al XVIII, alguien ya pensó en estas posibilidades. Los mitos, por lo tanto, no es que sean falsos, aquí hay algo que puede interesar aquí en esta aula, él nos dice que los mitos nacionales, provinciales, etc., no son falsos, ni tampoco verdaderos, simplemente expresan las necesidades, los anhelos y los temores de los pueblos y de las sociedades. Los mitos son la sabiduría poética de los pueblos, y por lo tanto, tienen que ser estudiados para comprender qué es lo que una sociedad pensaba sobre sí misma. Y no hay necesidad de creer que eran falsos, tampoco, ojo, ojo, tampoco que sean verdaderos. O sea, los mitos no son, él tiene una opinión positiva sobre los mitos, pero nos dice que no son necesariamente verdaderos. El sentido común, los prejuicios sociales que una sociedad ha construido sobre sí misma, no es verdadera, pero tampoco es falsa, refleja, por un lado, temores y por el otro, anhelos del pueblo respectivo. O sea, son claramente asuntos que deben ser interpretados. Es decir, nosotros les tenemos que brindar un sentido. No hay duda, por lo tanto, estimados oyentes, que Vico es uno de los padres del pluralismo cultural moderno. Según esta concepción, cada cultura posee sistemas inconfundibles de valores, que pese a estar encubiertos por otros mitos, por otros sentidos comunes, en el transcurso de la historia, que es muy larga, nunca un mito puede desaparecer del todo. Lo que permite a generaciones posteriores reconstruir lo que en el pasado se ha pensado. Lo que se ha pensado no quiere decir que era ni lo verdadero ni lo falso, es simplemente lo que se pensó. Nosotros, con nuestro esfuerzo exegético, es decir, hermenéutico, tenemos que decir si valió o no la pena. Pero a priori, antes de analizar cuidadosamente, interpretar cuidadosamente el mito, no podemos decir que es ni verdadero ni falso, es simplemente un testimonio de la mentalidad colectiva anterior a nosotros. Aquí, estimado público, hay un autor boliviano que lo vamos a tratar en la próxima sesión, llamado Guillermo Francovich. Guillermo Francovich ha estudiado los llamados mitos profundos de Bolivia, que es el título de su libro, un libro importante, después de todo Francovich fue uno de los pioneros en la filosofía boliviana, y me imagino, pudiendo equivocarme muy fácilmente, que este libro, los mitos profundos de Bolivia, jamás ha sido estudiado ni en esta carrera, ni en las de historia, sociología, y afines, jamás, en el absoluto silencio. ¿Qué nos dice Mastico? Mastico nos dice, es importante estudiar los mitos no para enaltecerlos, ni tampoco para repudiarlos, sino para hacer lo que hace la hermenéutica, comprender. Aquí tienen ustedes en la pizarra la diferencia, es el primero que hacen, la diferencia entre ciencias sociales, históricas, culturales, etc., y las ciencias naturales o exactas. Las ciencias naturales pueden ser explicadas, es decir, se pueden usar procedimientos como el de la causalidad, tal motivo, tal causa, que causa tal efecto, y eso no se puede con esa rigurosidad emplear en los fenómenos históricos y sociales que Vico estudia. Entonces, él nos dice, para los fenómenos sociales, sin adelantarnos a decir, es verdadero o es falso, nosotros lo que podemos es tratar de comprender el sentido que la población ha puesto en esos mitos. porque los mitos no son inocentes. Generalmente, los mitos reflejan un sentimiento de anhelo, o de temor, o de deseo de la población involucrada. Y es muy interesante, y es muy interesante, nos dice Vico, es el comienzo mismo de la sociología, es muy interesante estudiar justamente esos sentidos comunes de los cuales se dotan todas las sociedades. Estimado público, la teoría de Jean-Baptiste Dupont tiene la ventaja de no caer en un relativismo extremo como los postmodernistas actuales, ya que la facultad de entender y apreciar una cultura pretérita en el tiempo o ajena en el espacio presupone una cierta unidad de las facultades cognoscitivas y valorativas de todos los seres humanos. O sea, no es así como creen muchos postmodernistas que no se puede comprender culturas ajenas. Aquí Vico ya, comienzo del siglo XVIII, nos dice, podemos reconstruir en nuestro cerebro simplemente acumulando datos e interpretándolos, podemos comprender todas las culturas ajenas, todos sus dioses, todas sus intrincadas teologías, porque las cosmologías, los ritos, las metáforas, la literatura y los mitos de sociedades alejadas a la nuestra, en el fondo representan anhelos y temores que pueden ser comprendidos mediante el esfuerzo hermenéutico. Ese entendimiento es la empatía. Él usa esa palabra que ahora se ha vuelto muy popular en el sentido probablemente original, que es simplemente tratar de comprender algo. nosotros no sólo podemos describir exteriormente cómo funcionan otras sociedades, sino que podemos penetrar, nos dice Vico, en las motivaciones últimas o primeras de sus autores y percatarnos de que no se tratan de productos como han hecho los cartesianos europeos, al creer que las sociedades extraeuropeas tenían solamente formas de barbarie colectiva y de mitos irracionales. Porque Vico nos dice no son mitos irracionales, son simplemente mitos distintos que reflejan los temores y los anhelos de otras sociedades en otros lenguajes. Y aquí viene uno de los puntos esenciales. Así como nosotros podemos aprender con mucho esfuerzo, claro está, lenguas extranjeras y dominarlas, exactamente igual podemos comprender la historia, la cultura y obviamente los mitos de sociedades ajenas. En el fondo, el aprendizaje de una cultura, la comprensión de una cultura completamente ajena es igual que la comprensión de su lengua y realmente con esfuerzos todas las lenguas del mundo han sido ya comprendidas y traducidas. Entonces la interpretación y aquí volvemos a esa metáfora muy usual, la interpretación es en el fondo una traducción. Es el mismo proceso de aprender una lengua extranjera, el comprender los mitos, los dioses, los misterios, que son iguales a los misterios gramaticales, los misterios de otros mundos. Entonces, Vico propuso, basado eso sí en una idea aristotélica, una concepción del saber en cuanto a la conciencia cumulativa de la experiencia humana. El ser humano llega a comprender su propio mundo y su presente si intuye, es decir, si actúa con empatía, si intuye las esperanzas y los temores que subyacen a las lenguas, a las culturas y a la historia de otros pueblos. Ahora bien, nos dice, la comprensión tiene un fuerte rasgo hermenéutico, por eso Vico es considerado como el creador de la hermenéutica moderna. Él nos dice, al contrario de la explicación de causas y efectos propias de las ciencias naturales, nosotros podemos, igual que se aprende una lengua que no se la puede aprender por el sistema de explicar causas y efectos, él nos dice, podemos darnos cuenta del valor intrínseco, no para nosotros, del valor intrínseco que los mitos, los prejuicios tienen para otras culturas. No quiere decir, reitero y repito, aceptar los mitos, los prejuicios de otras culturas, significa simplemente comprender. Estimado público, Vico en muchos lugares ha señalado que comprender no es perdonar y menos legitimar lo otro, sino solamente es reconstruir dentro de nuestro cerebro lo que otras culturas han creado. Al penetrar en las culturas ajenas nos damos cuenta que son diferentes a nosotros, como cuando aprendemos una lengua extranjera nos damos cuenta que todo, pronunciación, sintaxis, etc., puede ser diferente a la nuestra y evidentemente hay una, siempre hay una cierta resistencia para aprender lenguas extranjeras. Pero cuando se aprende bien una lengua extranjera se puede evidentemente entender mejor todos los fenómenos culturales de esa otra nación o de esa otra comunidad lingüística y eso es justamente según Rico la hermenéutica, o sea, el intento de comprender al otro sin apoyar, sin perdonar, sin legitimar lo que él puede haber hecho. Entonces, tenemos, estimado público, algo muy interesante que es el comienzo de la hermenéutica moderna como una ciencia que nos permite dignamente comprender la calidad, la justicia de teorías, lenguas, dioses, teologías extranjeras, pero sin necesidad de apoyarlas y creerlas que son mejores que otros, o mejores que la nuestra. Una pregunta respecto a, mencionó diferentes elementos que pueden entrar para hacer este ejercicio hermenéutico de otras culturas o otras sociedades, mitos, metáforas, ¿qué más? Lenguas, rejuicios, por ejemplo, ¿por qué los italianos tienen prejuicios contra los franceses? Eso estudiado él, porque obviamente los franceses estaban más civilizados, tenían un metáforo superior, pero no eran mejores personas. Esto es un fenómeno absolutamente usual en todas las culturas y en todas las entidades. Estimado público, ustedes se sorprenderán que aquí no he recibido un orden estricto cronológico. Después, después de Jean-Baptiste Vico he puesto a Eusebio de Cesarea, que es muchísimo más antiguo, por una razón elemental, yo sigo aquí los manuales normales de historia de la filosofía, porque la importancia de Eusebio de Cesarea para la hermenéutica ha sido recién descubierta en el siglo XX. Por eso, tal vez, tal vez, pudiendo yo equivocarme, pero presuponiendo que la historia de épocas antiguas no es el fuerte de los estudiantes bolivianos, me permito mencionar muy brevemente el contexto histórico en el que se desenvolvió Eusebio de Cesarea y en el cual él nos dio algunas herramientas muy interesantes. Además, les va a gustar este personaje a aquellos entre ustedes que tal vez se dediquen a la actividad política. Eusebio de Cesarea fue un obispo, un obispo de la primitiva iglesia cristiana. Eusebio nació y creció todavía en la época de las persecuciones del gobierno imperial romano contra los cristianos. Pero, pero, él notó que entre la élite romana que todavía perseguía a los cristianos, él notó que había un interés muy grande por los principios de la doctrina cristiana y ahora lo más importante, por la utilización práctica de la doctrina cristiana. Por eso creo que les puede interesar este tema que es simplemente la utilización práctico-pragmática de teorías filosóficas o teológicas. Eusebio era, estimado público, un hombre muy culto, llegó rápidamente a ser obispo de Cesarea. Cesarea era la ciudad más importante que los romanos construyeron en la actual Palestina, Israel. Las ruinas de Cesarea, que son las ruinas romanas más grandes que hay en el estado de Israel, están muy cerca de Jaifa, en el norte de Israel. Los romanos construyeron a propósito Cesarea, y además con ese nombre imperial, para disminuir la importancia de Jerusalén y de su valor, digamos, simbólico para los judíos. Pese a que los judíos, la mayoría ya habían sido expulsados, es la época de la diáspora, cuando la casi totalidad de la población judía es expulsada de Palestina y dispersada en todo el imperio romano, proceso que duró cerca de 1800 años. O sea, recién a comienzos del siglo XX, o sea, estamos festejando tal vez los 100 años, es que los judíos se asentaron otra vez en Palestina, causando los problemas cotidianos que ustedes pueden leer en la prensa. Pero en esa época no había judíos, había o paganos o cristianos. Los cristianos, estimado público, eran una presencia cada vez mayor en el imperio romano. Por una razón muy simple que Eusebio le explicó al emperador Constantino. no es una razón teológica, sino es una razón táctica. Él le dijo la religión romana y griega, la religión oficial del imperio romano, es una religión que no tiene un libro de referencia. No es evidentemente como la religión budista que tiene el canon de Padre, o sea, las enseñanzas de Buda, o posteriormente a esto, el Corán dictado por Dios mismo a Mahoma, o los evangelios que son de inspiración divina, o los Upanishads, los Vedas y otros textos religiosos de gran importancia para los hinduistas, o las obras que todas se han conservado de Confucio y Lao Tse para las religiones más importantes de la China. Los romanos además no tenían tampoco una estructura que abarque a todo el imperio. No había un sumo sacerdote que hubiese sido el jefe de todas las iglesias paganas. Eran iglesias completamente autónomas que además podían variar de ciudad a ciudad. y eso en una época de desorden, de dislocación del imperio romano era algo que no contribuía a la humildad del imperio. Eusebio era un tipo muy astuto, no quiero decir que era inteligente, por eso usó a propósito esta palabra. Era un tipo extremadamente astuto que se dio cuenta que el emperador Constantino que estaba unificando militarmente todo el imperio que él necesitaba una especie de credo, hoy diríamos de ideología, es decir, algo que unifique al imperio y que les dé a los súbditos una cierta idea de convivencia pacífica. además el cristianismo creo que les he comentado que la epístola de San Pablo a los romanos dice en su parte central que hay que obedecer a toda autoridad, absolutamente a toda, hasta los más perversos porque toda autoridad está instituida por Dios, eso dice San Pablo. Entonces, todo eso Eusebio le comentó al emperador Constantino y el emperador Constantino se convenció de que el cristianismo era la ideología unificadora que necesitaba el imperio. Los dos, Eusebio y Constantino han actuado de manera pragmática, ninguno era un creyente en dogmas. El emperador Constantino por ejemplo pese a que él inició el concilio de Nicea el concilio unificador etcétera él se hizo bautizar por las dudas como dijo en su lecho de muerte ni un minuto antes. Quiere decir que él tenía una posición simplemente distanciada y pragmática con respecto a todas las religiones. A él le interesaba una religión mucho más agradable el poder esa sí que es agradable. Les aconsejo a ustedes que se acerquen al poder porque es realmente fuente de una especie de placer permanente. Eusebio estimado público vivió en una época de guerras civiles permanentes. Un siglo después empezaron las invasiones de los bárbaros o sea los problemas del imperio romano se debían solamente a las continuas guerras divinas. Y qué mejor que el cristianismo la religión de la paz de la concordia de la moral próximo para unificar al imperio máxime si el cristianismo tenía una estructura institucional muy parecida a la estructura militar del imperio romano. Los obispos cristianos por ejemplo se dividía el imperio en diócesis o sea en provincias religiosas y diócesis palabra utilizada hasta hoy para la iglesia católica nosotros vivimos en este momento en la diócesis de la paz. Diócesis es la palabra que el emperador dioclesiano un antecesor inmediato a Constantino utilizó para dividir militarmente el imperio. Entonces los cristianos tomaron algunas ideas de la estructura militar del imperio por ejemplo la estructura pri estrictamente piramidal de la iglesia de las iglesias cristianas. El sisma entre católicos y ortodoxos es muy muy posterior a lo que les estoy contando el sisma definitivo ocurrió entre los años 1054 y 1056 y esto es prácticamente mil años antes. Eusebio estimado público no nos ha dejado una obra escrita perdón que tenga que ver con filosofía sino lo que nos ha dejado Eusebio es ante todo y sobre todo una gran cantidad de homilías o sea de evangelios de sermones que él pronunció tanto en la corte él era el asesor principal del emperador Constantino sermones homilías consejos cartas un enorme material disperso que solamente ha sido realmente reconocido por su importancia en el siglo XX por eso lo estamos tratando recién ahora ahora Eusebio de Cesarea es considerado también como el fundador de la historia eclesiástica eso lo vamos a dejar de lado porque los libros de Eusebio son generalmente una crónica que hacía la diócesis tal que obispos arzobispos etcétera etcétera ha tenido la tal diócesis y en esos esfuerzos burocráticos imperiales que siempre caracterizaron a Eusebio él es el que planteó la idea de que un obispo el de Roma ese tiene que ser el jefe de toda la iglesia católica idea que en los primeros siglos de la iglesia no existía porque no existía ni siquiera la concepción de obispo en los primeros años del cristianismo esa división estimado público de carácter estructural jerárquico piramidal se dio cuando la iglesia creció muchísimo y tenía naturalmente una necesidad administrativa por ejemplo administrar las limosnas de los fieles solamente con ello creció la importancia de una estructura firme pero claro ni este y más así no va a ser la historia esas estructuras no nacen del amor a Dios de ninguna manera en los evangelios en los cuatro evangelios no hay una sílaba sobre obispos sanzolispos diáconos papa pontífice patriarca no aparecen las cartas en las epístolas en el apocalipsis en ninguno de los textos sagrados aparece la más remota mención a todo esto Euselio y ahora viene lo interesante Euselio es el gran intérprete práctico de necesidades que él las transforma astutamente en preceptos teológicos Euselio nos dice Dios mismo es un ser que ha creado piramidalmente el mundo el mundo no ha sido creado democráticamente sino piramidalmente y por lo tanto la iglesia tiene que adoptar ese modelo organizativo y esto se debe precisamente a como él interpreta el mayor aporte filosófico hermenéutico de Euselio de Cesarea es que él nos dice la historia es un texto y como todo texto debe ser interpretado para comprensión de los cieles porque la historia es un texto difícil y en eso tienes razón es un texto enrevesado confuso hay muchos asesinatos intrigas cosas que no responden a lo que podríamos llamar a la esencia de la historia que según ella es el progreso eso vamos a ver después cuando veamos las interpretaciones por épocas él es también que dice esa brillantísima idea que luego la adopta San Agustín la historia no es una historia de igualdades sino la historia es una historia jerárquica y los estadios superiores los posteriores de la iglesia son mejores que los anteriores o sea no toda la historia es igual la historia se acerca a la redención la historia es progresiva es lineal ascendente el estimado público que a ustedes les parezca rarísimo es la teoría de Karl Lüebit que vamos a ver ahora él es en el fondo el que ha creado la idea de que la historia no es circular cíclica como se creía en casi todas las culturas por ejemplo por ejemplo en las micaicas aztecas etcétera que la historia no es cíclica circular sino lineal ascendente y lineal ascendente significa que lo de arriba es mejor en todo sentido que lo de abajo porque se acerca a la retención una idea que transformada económicamente la ha utilizado Karl Marx y los marxistas hasta ahora bueno Eusebio de Cesarea estimado público tuvo una vida muy accidentada pero siempre muy cercana al poder él es el que le inspiró a Constantino la necesidad en 324 de convocar a un concilio general de la cristiandad el primero que el concilio de Nicea el que ha fijado el credo que es lo único todavía que une a protestantes católicos y ortodoxos pero pero estimado público aquí viene lo interesante de Eusebio él es el primero que ha interpretado las disidencias internas del concilio de Nicea no solamente las disidencias internas sino que él analizó o sea interpretó porque algunas iglesias cristianas se habían negado a asistir al concilio de Nicea por las dudas por cultura general porque me parece pudiendo equivocar que este es un tema que en general los estudiantes universitarios no saben me permito explicar qué es este asunto en el concilio de Nicea tomaron parte lo que luego fueron ortodoxos y católicos pero se negaron a asistir iglesias cristianas muy antiguas y bien establecidas la armenia la georgiana la copta de egipto etc esa iglesia copta estimado público hasta hoy es importante el cristianismo copta es el dominante hasta hoy en dos países Etiopía y Eritrea y Etiopía es no más un país importante por sus más de 100 millones de Eritrea además es un país que ha desarrollado es el único país de la África negra de la África subsahariana que ha desarrollado escritura una teología propia óperas una inmensa actividad en el arte de las artes plásticas arquitectura pintura extraordinariamente original empezando por su escritura que se usa hasta hoy es decir no podemos arrogantemente creer que no nos importa absolutamente nada lo que es las iglesias fuera de la unidad niseana luego ha habido y existen hasta hoy iglesias preconciliares se llaman así porque no asistieron al concilio de Nisea estas iglesias como por ejemplo la Nestoriana y la Neofisita tienen todavía en Siria e Irak un 10% de la población de esos países aunque es una población que se encuentra obviamente sometida a los gobiernos islámicos musulmanes es una población que trata de pasar totalmente desapercibida en Siria ese 10% de cristianos apoya al régimen dictatorial del actual presidente para no tener Dios y lo mismo sucede en Hirak ahora viene la interpretación filosófica hermenéutica de Eusebio él nos dice lo siguiente la unidad del imperio la unidad religiosa ideológica y cultural es importante porque el imperio romano no puede permitirse más esas guerras civiles por lo tanto él nos dice tenemos que tener una fe que unifique en el amor a Dios y en el amor al prójimo él es un buen político siempre hablaba muy bonito él nos dice tenemos que unirnos en el amor a Dios y en el amor constante al prójimo y por lo tanto es bueno que exista un credo uniforme en todo el imperio pero pero él mismo reconoce justamente la validez la legitimidad de las iglesias preconciliares que se niegan asistir al concilio inicial y él nos dice es que ellas esas iglesias la copta la dio visita etc estas iglesias han desarrollado un sentido histórico que les da a las sociedades respectivas a los idiopes etc les da un sentido de nación un sentido de sociedad propia un sentido diríamos hoy de identidad y por lo tanto dice él el gran inspirador del concilio él dice tienes razón tiene razón si no quiere participar en el concilio general porque evidentemente su negativa a ser absorbidos con una identidad general su negativa es la defensa de una identidad parcial que da sentido a la vida de esas comunidades y eso no les podemos quitar ni a los cortos ni a los otros es decir ellos tienen su razón pero es una razón particular tiene su razón particular al no asistir al concilio al no aceptar los dictámenes del concilio y a proseguir con sus particularismos ahora bien él nos dice pero ellos no tienen derecho a imponer esos particularismos al resto del imperio que si quiere tener una unidad como ven ustedes se trata de una interpretación relativamente interesante para la época muy novedosa que une la idea de la pluralidad es decir que todas las culturas tienen su propio derecho él une con la idea de que los pueblos tienen todos necesidad de una identidad particular y que esos particularismos si la gente insiste en ellos solo en ese caso deben ser respetados porque dan sentido a la vida social de esas sociedades por lo tanto hay que luchar por una ideología en palabras actuales hay que luchar por un credo unitario pero si no se puede hay que respetar y hay que reconocer la legitimidad de los disidentes de los fismáticos o sea pese a todo estimado público nos encontramos con un pensador pluralista pragmático es decir con alguien que apoya la unidad ideológica diríamos hoy del imperio pero que él no insiste en desaconseja toda persecución etc como ven ustedes la idea de Eusebio es muy interesante porque en el siglo cuarto cuando ocurre esto obviamente otros obispos los más influyentes terminan por imponer después de algunos años terminan por imponer el cristianismo como única religión permitida en el imperio el emperador teodosio primero llamado obviamente el grande por los cristianos él termina en 390 de prohibir todos los cultos paganos y de declarar que la única religión permitida es el cristianismo contra las ideas de Eusebio entonces lo que yo les quiero simplemente mostrar es que desde muy antes estimado público ha habido lo que se podría llamar un sopesamiento de posibilidades pragmáticas y la hermenéutica sirve precisamente para interpretar es decir para analizar los credos que no son los nuestros que no nos gustan pero el análisis la exégesis nos obliga a decir da sentido da identidad da legitimidad a otras comunidades y por lo tanto tenemos que tolerarlas como ven ustedes aquí ya se empiezan a vislumbrar dos tendencias la pragmático pluralista de Eusebio de Césarea y la tendencia dominante exclusivista de Teodosio y de los cristianos que al final terminan por imponerse el imperio de todas maneras estimado público yo les quería mostrar que muy tempranamente ha habido esos esfuerzos exegéticos en favor del pluralismo y del pragmatismo político porque les he aconsejado que imiten los que se van a dedicar entre ustedes a la política porque Eusebio es lo que en francés se llama un bon vivant es decir un tipo que le gustaban los buenos manjares las buenas conversaciones el lujo las mujeres etc todo eso le gustaba y lo combinaba con un servicio al imperio con un servicio a la comunidad que él creía que era indispensable para la paz y la prosperidad del imperio romano ahí estimado público se empieza a vislumbrar la división de las de la sociedad romana entre una parte más plural tolerante y una parte más dogmática intolerante como ven ustedes eso es el destino en parte de la hermenéutica como les dije en la sesión anterior la filosofía de la historia y la estética son unos terrenos en los cuales la interpretación o sea la hermenéutica ha sido muy abundante ha sido frondosa ha sido equivo que es decir con líneas totalmente diferentes es decir es decir son campos donde el ser humano la filosofía de la historia y la estética se complace en elaborar especulaciones de todo tipo a veces sin base empírica o documental pero a veces con base empírica y con mucha y con mucha documentación los grandes representantes de la hermenéutica histórica que vamos a tratar ahora Turco Voltaire Condorcet Kunt Hegel Wittheim Marx Burkhardt Adorno y Levit también podemos entre los postmodernistas anotar a Lyotard no han sido historiadores profesionales ni tampoco se han basado en estudios de documentos históricos mi deber es desilusionar a algunos de ustedes que creen que por ejemplo la doctrina hegeliana o la marxista está históricamente muy bien documentada y que por lo tanto la interpretación que según algunos de ustedes es la única verdadera de Marx y con sortes que esa es realmente la expresión de la más profunda comprensión y estudio de la historia lamentablemente estimados oyentes no es así todos estos que he nombrado han sido sobre todo exegetas es decir intérpretes de la historia que pueden haber hecho interpretaciones correctas por las dudas no me cierro a esa posibilidad pero ninguno de ellos ha sido un historiador real han sido generalmente muy muy culta como Hegel Marx Voltaire etc pero ninguno de ellos cuando ha hablado de otros continentes del pasado de otras culturas Hegel sobre la China Marx sobre la India etc ninguno ha estado en otros países ninguno aprendió la lengua natal ninguno revisó documentos de esas historias y sin embargo han edificado edificios teóricos extraordinariamente interesantes y poderosos en la historia política con interpretaciones de los hechos pero sin estudio de los hechos propiamente dichos no son necesariamente falsas estas interpretaciones por las dudas yo no digo que Hegel, Marx, Voltaire hayan estado equivocados de ninguna manera yo digo solamente son intérpretes y no historiadores con respecto a las crónicas del mundo todos tenemos el derecho estimado público a dar una interpretación de la historia todos tenemos ese derecho es una de las ocupaciones más antiguas de la evolución humana porque la historia como dice Eusebio y otros pensadores lo mismo Vico la historia es un texto que se puede leer e interpretar como todo relato literario o histórico esta alegoría la historia como texto es muy antigua y tiene un fundamento sólido que es el fundamento en gran parte de la hermenéutica que estudiamos en este modesto módulo la historia es algo como ustedes saben algo espiritual ideal imaginado la historia no existe como algo tangible pero estimado público nosotros siempre estamos interesados por la historia y por interpretaciones que complacen nuestro sentido subconsciente eso es lo que nos gusta y eso vamos a ver en la próxima sesión cuando tratemos a ese gran investigador de esta temática que fue Guillermo Frankovich él tiene un libro que se llama Los ídolos de Bacon que lo vamos a tratar junto con Francis Bacon en la próxima sesión porque él estudia los elementos que distorsionan nuestra apreciación de la historia y del mundo en general los ídolos es una palabra lamentablemente mal elegida por Francis Bacon los ídolos distorsionan nuestra apreciación del mundo y de la historia pero no podemos evitarlos del todo nadie puede evitarlos del todo porque no podemos saltar de nuestra de nuestro contexto a un contexto extra histórico nosotros estimado público damos sentido a la historia constantemente es lo que hicieron Hegel y Marx con muchísimo gusto pero solamente se puede dar es lo que dicen Carl Leibitt y Carl Popper se puede dar sentido a la historia si uno la mira desde afuera es decir con distancia con la misma distancia crítica que uno examina el mundo natural como por ejemplo los biólogos estudian con distancia la vida de las hormigas o de las abejas los biólogos no se identifican no se creen abejas tienen distancia con respecto a ese mundo con distancia lo analizan lo mismo todos los otros ¿cuál es la distinción? por ejemplo Hegel o Marx nosotros damos sentido en la historia continuamente pero para Leibitt y Popper solamente Leibitt y Popper dicen que no hay sentido en la historia no hay sentido según ellos nosotros podemos dar un sentido a nuestra historia a nuestra vida a nuestro pequeño mundo pero la historia universal no tiene ningún sentido para ello y si tuviera no lo podemos saber porque habría que estar fuera de la historia con distancia para darle un sentido global porque no ha terminado además entonces es la práctica de Popper y Leibitt a Marx Marx y Hegel y toda esa tendencia muy importante pretendiendo conocer la dirección el sentido de la historia cuando eso solamente se puede discernir al final de la historia cuando sea un proceso cerrado terminado y el que hace ese esfuerzo tiene o tendría una distancia con respecto al fenómeno lo cual no ocurre naturalmente con estos pensadores pero ¿por qué son importantes? ¿por qué no podemos dejar de leer a Marx y 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 a Marx porque ellos clarísimamente tocan temas de nuestro subconsciente es lo que queremos escuchar los seres humanos no nos contentamos con la idea de que la historia no tiene sentido nosotros en el fondo queremos creer que la historia tiene sentido una dirección una meta razonable una meta de progreso y que nosotros somos parte de ese progreso con un sentido nosotros no queremos vivir en un mundo sin sentido es por ello que estas teorías son tan extraordinariamente populares nosotros otorgamos a las narraciones una cierta configuración es decir les adjudicamos un sentido que puede ser importante para nuestras actividades del futuro por ejemplo los que se dedican a la política yo les aconsejo que lo hagan esa gente cree que el desarrollo histórico por lo menos en el periodo en que uno se mueve que tiene un sentido y entonces no todos solamente quieren dinero o quieren posición es la mayoría obviamente la mayoría quiere solamente las tres P's que ya el emperador espaciano criticó a los izquierdistas de su época pecunia potestas privilegio o sea quieren tener una situación privilegiada quieren prestigio quieren dinero pecunia y quieren poder potestas a las tres P's y eso quieren todos los grandes líderes políticos izquierdistas les encantan esas tres P's viven para ellas ellas dan sentido a sus vidas imagínese usted don Jorge lo que piensa Nicolás Maduro yo soy el presidente he vencido a todos los que se oponían me he impuesto a pesar de no haber ganado las elecciones porque soy astuto inteligente yo me he impuesto a todos que maravilla ¿no es cierto? otro tipo que se impone no haberlo ni como Mau obviamente él cree de buena fe que la historia está de su lado que la historia tiene un sentido ascendente progresivo y que él la hace a Balsakémara todos quisiéramos obviamente tener esa satisfacción que Eusebio de Cesarea ya la notó como era un tipo muy inteligente y un tipo también muy dado a las ocupaciones mundanas era un brillante conversador y un brillante cortesano él notó Eusebio de Cesarea porque yo ya les he dicho muchas veces el poder tiene una atracción erótica muy superior muy superior al más grande y no va a ser sexual ¿no? esas dos preguntas la primera es privilegio poder y el otro era las tres dinero dinero pecumia potestas prestigio bueno respecto a el mao lo de mao lo de mao también otra interpretación que puedo dar digamos aplicable es la interpretación digamos que puede ser no solo mao pero digamos todos los líderes de esa época con respecto a este choque que ha habido tenía un país como la China que estaba muy cerrado al exterior y luego debido a todo este proceso de la revolución industrial y de las del colonialismo que ha nacido que ha partido de Inglaterra y de Europa que ha llegado a dominar desde el siglo XVII para adelante creo la mayoría del mundo también tiene que haber un esfuerzo hermenéutico por parte de digamos ciertas élites o nuevas élites las bienes élites chinas y las nuevas élites chinas que creo que se han llamado para ver qué hacer ¿no? no sería solamente el esfuerzo o sea como no sería solo digamos un deseo de poder o de satisfacción del inconsciente que ciertamente creo que está ahí o sea de las tres P's pero también digamos que ellos han podido interpretar con ayuda de en el caso de la chinatonia del marxismo que también del Rusia que toda esa época y han hecho un esfuerzo hermenéutico para entender digamos ese choque traumático entre el modernismo y o sea el modernismo de Europa que ha roto ¿no? todavía ha desorganizado la sociedad china evidentemente yo estoy haciendo una caricatura y esa caricatura tiene solamente un fin el hacer participar a ustedes solamente lo he conseguido aquí con lo mejor que cuento pero en general estimado público este curso tiene la finalidad de provocar a ustedes y hacerlos sentir irritados en mal porque yo personalmente pudiendo equivocarme muy fácilmente creo en la pedagogía que desarrolló la escuela de Francia hay que irritar al público adornó al comenzar muchos de sus cursos decía debo me voy a regir por lo que dijo el gran novelista británico George Orwell el autor de la utopía negra 1984 el único deber del intelectual es decir al público lo que el público no quiere escuchar esto repetía Adorno y yo diría con cierto éxito la relativa popularidad de esta teoría se ha derivado de ese intento de irritar al público y hacerle ver posibilidades que tal vez no existan lo que no son correctas pero que lo obligan a repensar ideas fijas que todos tienen yo le agradezco don Jorge por su participación como son las cuatro y media haremos una pequeña pausa Morine por favor estaba mencionando el caso de Hopper y Lowitz si estarían en contra de esta se llamaría teaneología que tanto Marx Hegel u otros filólogos estaban de acuerdo en que era existía una historia de sentido digo existía un sentido para la historia general la historia mundial entonces estarían en contra de Dios pero sin embargo no podrían tirar por la borda todo lo que hace sentido teológico la cambiarían desde mi perspectiva entonces por una micro teología o sea personal que uno le tiene que dar sentido pese a que no tiene sentido solamente ya no hay un macro sentido una macro teleología pero puede existir una teología particular que uno exactamente lo dice muy claramente Popper aquí vamos a ver en una sesión posterior y luego que vamos a ver en la segunda parte la historia no tiene sentido pero nosotros podemos construir un sentido parcial para nuestra vida para nuestro pequeño mundo pero no podemos pretender que ese sentido individual sea obligatorio por ello se oponen a tendencias colectivistas que tratan de unificar toda una sociedad bajo un solo parámetro en eso son individualistas acércicos aquí haremos un pequeño descanso de la vida de la vida